Damos inicio, Camaro Show, amigo, y en directo, dice de esa manera Buenas noches Otra vez Vamos bailando, mi gente Rosa, vamos bailar Vamos bailar Vamos a llevar la orden, mi gente Rosa, ¿dónde estamos, novio? ¿dónde estamos, novio? Vamos a ir a la pista, bienvenidos a toda la gente que viene y llegamos, bienvenidos, vamos a pasar a lo mejor, Camaro Show Camaro Show, ya presenta, nos invitamos a bailar, bien, señor, la pista, bien, señor Arriba todos los invitamos Arriba, arriba los novios, arriba los novios, arriba los novios, arriba los novios Arriba, arriba los novios, arriba los novios Oye, mi gente Rosa, estamos inicio de esta noche, amigos de Camaro Show Nos invitamos a la pista a bailar y dice de esa manera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!